Mi litoral bendecido por la lluvia y por el sol Eres el pulso sentido de mi patria el Ecuador Un amor fino te ofrezco por ser tu mi inspiración La cuna de mis ancestros, tierra verde de mi pasión Un amor fino te ofrezco por ser tu mi inspiración La cuna de mis ancestros, tierra verde de mi pasión Esmeraldeño sonero del tapao tropical Del cununo marimbero de afrorritmo ecuatorial Manaba de alborra llena de la tonga y del tamal De la sal prieta más buena y el café hecho en comal Río Ciense nacido en ríos de temple trabajador Optimista en desafíos, generoso y luchador Guayacense talentoso, cholo bruñido en manglar Cacnejo y tronco sabroso de picardia especial Guineo dulce y fragante en el lorense es canción Minería centellante, productor de camarón Ríos, lagunas y esteros, plantas, árboles y manglar Atardecer este ensueño, linda tierra del litoral Costeñita dona y rosa de miel fracante rosal Tus labios de poma rosa son un vivo madrigal Costeño de piel canela enroblecido con el sol Mirada como candela cuando se afecta tu honor Mi litoral bendecido por la lluvia y por el sol